Hola amigos, sobrinas y sobrinos, nietos y nietas. Yo quería hoy regalarles mi cocina favorita, mi platillo favorito, en el asador las cortillitas. Pero la lluvia no me deja, no ha parado. Así es que pues ni modo, se los debo para el próximo domingo. ¿Qué les parece si en lugar de eso me acompañan a platicar un rato? Bienvenidos a su casa, ya estamos aquí a gusto para platicar un rato sobre sus comentarios tan graciosos y bonitos. Pues que creen, yo estaba muy emocionado porque pues hoy iba a preparar las costillitas que tanto me gustan. Ya me había puesto yo mi mandil bien guapo, ya tenía preparado la granita, todo bien hecho. Y luego, mi, 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 como ensayó, ya no puedo hacer nada. Pero ya, lo haremos pronto. Qué padre, me da mucho gusto Tito Charlie, en acción, después de que hagas la tarea, para que te alegre el corazón, que ya lo alegraste a mí. Las cositas redonditas, verdes, que tienen un huecito, siempre se me olvide el nombre, pero me encantan, son deliciosas. Creo que me has dado una muy buena idea. Unas buenas hamburguesas a latito Charlie. ¡Manganudas! Vayan preparando, prepárense la boca, para que puedan comérsela. Con mucho gusto, encantado. ¡Ah, qué padre! Me da mucho gusto. Te la va a preparar tu mami, con todo su amor, y con los ingredientes que a ti te gustan. Debes salirte deli, 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 deliciosa. Pues, ¿sabes qué? Me parece buena idea. O sea, déjame planearlo y, este, a ver cómo le hago, porque, pues, si los escribo, tengo que decirle una cucharita, un gramo, o dos gramos, no es lo mismo. Una pizca de esto, una pizca de acá, una pizca de esto, un pedazo de esto. Entonces, tengo que lograr cómo equilibrar eso, transformar una pizca a qué va a ser, para que ustedes me entiendan y les salga bien. Ah, caray, pues, eso va a ser un poquito difícil, porque, si es muy alegre y muy bonita, pero, es muy penosa. Pero, ya veremos algún día cómo le hacemos para que aparezca ella también aquí. No, eso no es lo mío. Eso está, para mí, está muy difícil. A mí, déjenme aquí con la cocinita, mis comiditas. Lo demás es política, yo no, 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 no. Ahí no, no le entro. No, muchas gracias, qué amables. Es correcto, la edad no tiene fronteras. Tú puedes hacer lo que tú quieras, a la edad que tú quieras, que tú tengas, perdón. Si tú tienes una idea, la formalizas y hazla, punto. No te detengas. Échale para adelante. No hablen muy fuerte. ¿No ven que aquí me tienen súper cuidadito, como si fuera un niño recién nacido? Entre algodones, que no le dé el aire, que cuídalo de esto, que no vayas para acá, que quede esto y que lo otro, todo, 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 todo. ¿Qué pasa? Hasta escuché que me andan consiguiendo un traje espacial para que respire puro aire, puro oxígeno. ¿Cómo la ven? Me encanta oír eso, qué bueno. Me alegra. Todos debemos siempre tener una pizquita de ganas de hacer algo. La cocina, oigan, acuérdense que del estómago se llega el corazón. Todos debemos saber preparar algo rico para tener a los muñecos de su lado. Buena idea, adelante. Magnífico. Me gustó la idea, nada más que yo creo que tengo que practicarlo porque sería... Hola, ¿cómo están mis nietos favoritos? Ah, no, no. Hola. ¿Cómo están...? No, ¿cómo que cómo otra vez? Hola, mis nietos favoritos, ¿cómo están todos? No, tampoco. Hola. ¿Mis nietos favoritos están atentos...? No, tampoco. Hola, ¿cómo están mis nietos favoritos? Mira, creo que esta sí me gustó. A lo mejor se queda. Pues sí, claro que les doy corazoncito a todos. Porque es lo que me gusta, me encanta leer todos sus comentarios. Estar al tanto de todo. Por si hay fallas, por qué les gusta más. De hecho, pues no me lo van a creer. Hasta en la noche, cuando me levanto al baño, siempre reviso en la computadora a ver quién escribió para contestarle. Para que no se quede con el pendiente. Yo, todo, leo todo contexto. ¡Qué gusto me daba escucharte! Este, me satisfece mucho oírlo porque siento que puse un granito de arena en tu vida. De tu mamá y tú. Sígueme, sígueme aprendiendo. A lo mejor me ganas y vas a ser una gran chef. Bueno, creo que por hoy es todo. Hacen de disculpar una cosa diferente a lo que siempre hago. Nietos y nietas, sobrinos y sobrinas favoritos. Sigan poniendo sus comentarios. Me interesan mucho. Me encanta que estén escribiendo. No dejen de suscribirse. Y raza, no se me achicopalen con la lluvia. Sigan poniendo la lluvia. Muy bien. Single, single, single on the rain. Sigan poniendo sus comentarios. Siga ahí. Sigan poniendo sus Dryas. Sigan the 18est y hasta la cobre. Gracias.